Colombianos, hace unos días se reveló que uno de los hombres más cercanos a Vargas Lleras y uno de los hombres más cercanos a la familia Cher de Cambio Radical, que había sido congresista, que supuestamente debió ser condenado por feminicidio, no hubo un avance, no hubo, nunca hubo un avance en ese caso, fue archivado, el hombre quedó libre. Pero, acaba de lanzarse, acaba de renunciar al Consejo Nacional Electoral, les presento al señor César Lurduy, en este canal hemos hablado de los políticos cuestionables que están en las líneas políticas de una institución que es politizada, como es el Consejo Nacional Electoral, pero para explicarles a ustedes quién es César Lurduy, primero tengo que explicarles por qué se va. César Lurduy se va porque ha hecho campaña política con el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral, ha hecho política con su cargo, y es un punto en el que sí tenemos que decir. ¿Y es sancionable? Pues no, porque la política de él no es aparecer en fotos y no es apoyar candidatos, sino su política era crear una estrategia mediática para postularse y para generarle el nivel mediático para revivir una candidatura muerta. Porque sí, César Lurduy se quemó en las elecciones pasadas, por menos, más o menos de 10 mil votos, y gracias al escándalo que la misma campaña del presidente Gustavo Petro dio, dio, porque este caso de la campaña de Gustavo Petro a la campaña de Gustavo Petro no a Gustavo Petro, es diferente, son dos cosas diferentes. Pero este hombre hizo aparentar como que si Gustavo Petro fuera el peor enemigo de las cuentas públicas del país. Y ese discursito que hizo junto con Álvaro Hernán Prada y junto con Maritza Martínez, va a ser recordadísimo, por ser el magistrado que pide investigar a un presidente de la República, saltándose el foro constitucional. César Lurduy está haciendo campaña política, y ese es el punto donde nosotros tenemos que estar haciendo. Se va a lanzar al Senado. César Lurduy se va a lanzar al Senado. Y esos son puntos en los que nosotros tenemos que ser críticos. Utilizó su cargo como magistrado, creó una estrategia maquiavélica para generar que los medios lo vieran a conocer y que lo vieran para así poder decir, ¡Ey! Es que yo fui el magistrado. ¡Ey, papá! Es que yo fui el magistrado que puso contra las cuerdas a Gustavo Petro. Yo fui el magistrado del Consejo Nacional Electoral, institución politizada por partidos políticos, donde se toman decisiones políticas y no a base de la realidad de justicia. Y yo fui el que pidió a Gustavo Petro. Y es que yo soy de Cambio Radical, el partido más corrupto en la historia del país. Pero voy a ganar, voy a ganar el Senado. Eso es lo que piensa el señor César Lurduy en su cabeza. Y es algo que en estrategia política se da y funciona. Una, sabemos que el tema mediático ha sacado adelante políticos muy importantes y muy buenos. También ha sacado también políticos que no son tan buenos. Tenemos un ejemplo como Daniel Briseño. El tema mediático de Daniel Briseño lo llevó al Consejo de Bogotá. Tenemos otro ejemplo como Ariel Ávila. Su periodismo digital y sus investigaciones anticorrupción y de paz lo llevaron a ser senador. Y tenemos una larga lista que podíamos seguir sacando y sacando y sacando. Y César Lurduy está utilizando ese tema mediático. Y además de que ya fue congresista de la República para tomarse eso. Ese es un punto. Hace unos días estaba mirando a varios del pacto diciendo es que necesitamos que él nos rinda cuenta de por qué se va. La respuesta es la más simple. No es por temas de género. No es por temas de la denuncia de la representante de Fuerza Ciudadana. No. Se va porque hay un régimen de inhabilidades. Entonces, si ustedes son candidatos en algún momento, tienen un régimen donde ustedes pueden ser o no pueden ser sancionables. O no pueden ser candidatos. En este caso, para César Lurduy debía de renunciar precisamente un año antes de las elecciones para el Senado. O para la Cámara. Y así permitirse la entrada para dar cátedra y poder llegar. El problema es que él se sale antes porque sabe que lo de Gustavo Petro no va a andar bien porque ha tenido solo una sanción administrativa. Y él se quiere quedar con el tema mediático que generó hasta el día de hoy. Ese es el punto. Este hombre es más Vargas Lleras que el mismo Vargas Lleras. Es amigo de los Char. Muy amigo de los Char. Y termina siendo un hombre que a simples palabras, en la política colombiana, es un descaro político. Y cuando yo miro la noticia de César Lurduy, esta noticia, a mí no me sorprende. Eso parece una orquesta bien armada porque precisamente César renuncia y llega Álvaro Hernán Prada. Y esto, Gustavo Petro dijo, hubo jugadita. Yo la verdad digo, sí la hubo y no la hubo. Porque la presidenta de los primeros años del Consejo Nacional Electoral fue Maritza Martínez. Otra candidata quemada por el que se quemó al Senado por el partido de la U. Que su esposo estuvo investigado. Estuvo, porque ya no está, por la parapolítica y por el asesinato de dos personas. Bueno. Pero, Maritza Martínez con todos sus cuestionamientos llegó a ser presidenta del Consejo Nacional Electoral. Después colocan a César Lurduy. Qué curioso. Y después, por casualidad, renuncia a Lurduy y como si fuera una obra, como si fuera una obra de teatro, colocan a Álvaro Hernán Prada. Alguien que ha sido investigado y que está siendo investigado por la Corte Suprema por el caso de Uribe, por la compra de testigos cuando él era representante a la Cámara. ¿Ustedes creen que a ese punto llega la justicia a sufrir? ¿Ustedes creen que a ese punto llega la justicia a sufrir? Es un punto. Un punto de dolor. Da rabia. Pero, también hay otro. Sí, siempre hay varias cosas. Siempre. Siempre hay varias curiosidades. Una de esas es que no se les haga raro que Álvaro Hernán Prada también renuncie dentro de cuatro meses. Se lo voy a decir así. No se les haga raro. No se les haga raro que también Maritza Martínez, cuando finalice su periodo como magistrada, se vaya a lanzar a la gobernación del Meta. No se les haga raro. Es que esto es política, señores, y hay que decirlo. Y esto significa eso. César Lourdes tiene cuestionamientos en los cuestionamientos. Y el problema es que la gente le va a comer cuento diciéndole que él investigó, que él generó, que él atacó, que él es la meca de la excelencia. Y la gente va a salir a hablar eso de César Lourdes. Y son puntos en los que yo sí les digo a ustedes, no caigan las vallezas de decir, no, él salió por temas de género. No, él salió. No. César Lourdes no sale ni por sus denuncias en temas de género. No sale ni por sus temas. No sale porque quiere ser senador. Porque él sabe que la guita de lo público es buena. Es un hombre que ha vivido de lo público casi la gran mayoría de su vida. Yo no entiendo. ¿Cómo todavía nos creen al colombiano ingenuo? Pero para eso estoy yo. Para decirles a ustedes que César Lourdes se va a lanzar al Senado. Y que ya tiene todo preparado para su campaña política. Y les voy a adelantar claramente. Y el partido que lo va a fichar es Cambio Radical. Solo le digo, ténganse que se entretenen. Este es César Lourdes. ¿Por qué confiar en este tipo? ¿Por qué decirnos mentiras a los colombianos? Pero, como les decía a muchos, es que el Consejo Nacional Electoral es un ente politizado. Que quienes los escogen los partidos políticos. Y quienes los terminan votando, pues el Congreso de la República. Y es una de las peleas que también he tenido dentro de las discusiones académicas y políticas. Es que el Consejo Nacional Electoral no puede ser escogido por los políticos de turno. Tiene que ser escogido por el Consejo de Estado. Como debió estar en la reforma a la política que ahora es cambiante. Y ahora ya no van a ser los partidos los que manden a sus designados. Y no van a ser por tema de méritos. O sea, por concurso de méritos. Y van a ser votados ¿por quiénes? Por el Congreso. O sea, politizamos la politizada sin partido político. O sea, puede llegar cualquiera que tenga la capacidad de lobby. Sean serios. Señores, no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar.